Bueno, ¿qué está ocurriendo en Celaya con este tema de las protestas? Luis García, mi compañero, que cubre toda aquella zona del estado de Guanajuato, la región de La Javajía, usted en el teléfono. Luis, ¿cómo estás? Arnoldo, muy buenas tardes. Aquí estamos en la administración que se está llevando a cabo aquí en el Libramiento Sur, en el municipio de Celaya, Arnoldo. ¿Están bloqueando carreteras? ¿Una carretera? Está tomada la caseta de Libramiento Sur, Arnoldo, que conduce de aquí del municipio de Celaya, rumbo a Salvatierra, Salamanca, aquellos municipios. Está tomada... Hay dos casetas, Luis, digamos la que está hacia Salamanca y la que está hacia Querétaro. ¿Cuál de las dos? Estamos aquí, la que está, bueno, viendo lo de la salida de aquí a Celaya, está aquí la que está en Querétaro, Arnoldo. Correcto, donde llega la Libre de Querétaro y la de Cuota de Querétaro, ahí parten. Así es, está tomada aquí, están dejando pasar los vehículos sin pagar, Arnoldo. ¿Quién la tomó, Luis? ¿Personas del transporte, ciudadanos? Es importante saberlo. Son ciudadanos, Arnoldo, déjame decirte que están revueltos entre simpatizantes de algunos partidos políticos, ciudadanos de aquí de Celaya. Son alrededor, no son muchos, Arnoldo, son alrededor de unas 50 personas las que tomaron esta caseta desde aproximadamente hace dos horas, Arnoldo. ¿No había resguardo policial? Sí, sí hay resguardo policial de las fuerzas del Estado, policía federal, policía ministerial, policía municipal, Arnoldo, nada más simplemente están a la expectativa que no se den con actos de violencia o disturbios, pero sí hay vigilancia policial aquí en la caseta de ambos lados. Dijiste que militantes de partidos políticos, ¿podrías identificar qué partidos? Sí, se ven aquí algunos del PRD, otros de Morena, de Movimiento Ciudadano. Partidos de izquierda, digamos, sobre todo. Así es, Arnoldo, pero la mayoría sí son gente, ciudadanos, como se puede decir, que no son militantes de ningún partido, Arnoldo. Muy bien. ¿Piensan mantenerse ahí buen rato? ¿Hay planes? ¿Han dicho algo? Este, mira, aquí ya tienen dos horas, Arnoldo, ahorita ya decidieron caminar otra vez rumbo a Zelaya, debido a que la policía estatal desvió el tráfico vehicular, ya no dejó transitar vehículos para que no pasaran por la caseta, Arnoldo. Ahorita van a donde está el retén de la policía para tratar de decirles que liberen el paso, que ellos no están bloqueando, que sin embargo los que están bloqueando, pues es la policía estatal que no está dejando pasar a los vehículos. Ahorita vamos caminando aquí por la carretera, rumbo a ese punto, Arnoldo, aquí a la entrada del municipio de Zelaya. Entonces, ¿se movieron de la caseta? Sí, ya se movieron de la caseta, ya se puede decir que la liberaron. Ahora van a tratar de que la policía, las fuerzas del Estado, pues liberen la circulación de este lado de la carretera, Arnoldo. Muy bien, Luis. ¿Tienes noticias de otro tipo de movilizaciones? ¿La carretera federal a México está libre? ¿Está sin restricciones? Sí, sí, de hecho es la que viene desde aquel lado, Arnoldo. Precisamente por allá están desviando los vehículos para que no entren por este libramiento, rumbo a Salamanca. Déjame comentarte que esto inició desde muy temprano, Arnoldo, con una toma de una gasolina donde quisieron... Gasolinera. Gasolinera, perdón, donde quisieron tratar de despachar combustible gratis. Bueno, y esto es hasta peligroso, ¿no? Así es, pero no pudieron, debido a que los empleados pusieron los seguros de las bombas, Arnoldo. Y precisamente por eso decidieron venir a tomar la caseta de peaje acá al libramiento sur. Luis, correcto, estamos pendientes con esta movilización en Celaya. Oye, platícame, ¿ayer hubo vandalismo en Celaya, saqueos? Así es, Arnoldo, desde ayer empezó esas movilizaciones aquí en el municipio. Déjame decirte que desde muy temprano, ayer alrededor de las 3 de la tarde, empezó a correr el rumor en redes sociales que iban a ser saqueadas las tiendas Walmart, Arnoldo, como en otros estados de la República, allá mismo en el municipio de Celaya. Entonces, empezaron a cerrar sus puertas estas tiendas. Aquí sucedió en la Plaza Parque Celaya, Arnoldo, se creó una psicosis donde, pues, no nomás la tienda Walmart cerró, sino algunos locales comerciales también cerraron sus puertas por el temor a que fueran saqueados. Muy bien, Luis, pero ¿no pasó a mayores? ¿Sólo los cierres? En ese sentido, Arnoldo, no hubo saqueos, no pasó a mayores. Sin embargo, ya por la noche en una marca también que se realizó, pues esa sí se salió de un poco de control, donde un grupo de jóvenes pues trataron de tomar una gasolinera, Arnoldo, pero sucedió lo mismo, ya estaban cerradas, se adelantaron los dueños. Pero lo que sí pasó es que secuestraron un camión del transporte público, Arnoldo. O sea, estaban mezclando temas del transporte con temas de la gasolina. Hubo aumento en el transporte, ¿verdad? Sí, pero el secuestro del transporte, Arnoldo, fue más que nada para que el conjunto... Bueno, bajaron primeramente el pasaje, a la gente que iba a bordo, primera para que nos trasladara exactamente a la caseta de cobro en la que estamos en estos momentos, Arnoldo. Para eso fue el secuestro del camión del urbano. Muy bien, Luis, pues seguimos pendientes. Leemos más tarde también lo que continúe ocurriendo. Lo vemos en la página de Zona Flanca. Aquí estamos pendientes, Arnoldo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Antes de irnos vamos a platicar de lo que está pasando.